Saludos a toda nuestra comunidad, te doy la bienvenida a este video Si eres nuevo al canal no olvides suscribirte y regalarnos un like que es gratuito Te vamos a agradecer mucho un like En esta ocasión hablaremos de la posición de la placenta Una pregunta que nos hizo por ahí una paciente es que ella no entiende O no entendía por qué a veces la placenta decimos que está anterior Y en otros embarazos decimos que está fúndica o a veces está lateral Y es su duda de ella, lo que no entiende del todo Y en este video trataremos de explicarlo Para poder explicarlo de una manera más didáctica vamos a usar un modelo anatómico Y bien aquí tengo nuestro modelo anatómico Lo voy a acercar a la cámara para que lo puedan apreciar de mejor manera Como ven pues se trata de un útero gestante, un embarazo Ya de término, vemos aquí un bebé que ya está grandecito Y lo vamos a mandar a descansar un poquito De estar ahí apretado lo vamos a extraer Eso es Lo vamos a guardar aquí en nuestra bolsita para que esté a salvo Y bueno aquí lo que podemos apreciar es nuestro útero O el útero de nuestra paciente, de nuestro modelo Y bueno normalmente cuando estamos haciendo un ultrasonido La paciente está en esta posición Está acostadita Y aquí vamos a ver una parte, un cortes agital De nuestro modelo anatómico, de nuestra paciente Entonces esta sería la parte anterior de lo que es el útero Cuando la placenta se implanta en esta pared Se dice que es anterior Si por el contrario se implanta en esta parte La consideraremos que es una placenta con una inserción posterior Cuando la vemos hacia el fondo del útero Que sería esta parte La consideraremos que es fúndica Y cuando se inserta de manera lateral Como en este caso en el modelo Si la vemos desde este punto de vista Vemos que está lateral la placenta Está implantada en una de las paredes laterales del útero Decimos que es una inserción lateral Esa puede ser derecha o izquierda Dependiendo de que lado Hay ciertas situaciones especiales En donde la placenta se implanta En lo que es cerca de la salida del útero O del orificio cervical interno Cuando esas placentas se implantan en esa posición Decimos que es una placenta previa Y es importante identificar esa condición Porque un bebé Que tiene una placenta previa No podrá nacer por vía parto Entonces A grandes rasgos Esas son las posiciones Que pudiera ocupar nuestra placenta En cuanto a su inserción Vamos a regresar a nuestro bebé Vamos a volver a poner ahí en su útero Y ya está Ya quedó Y bueno Ahorita vamos a A tratar de explicar Pero en un estudio de imagen Que se llama resonancia magnética ¿Ok? Vale Bien Aquí tenemos nuestra imagen De resonancia magnética De una mujer embarazada Y bueno Lo que podemos ver aquí En esta imagen Es una reconstrucción Es como si nosotros Estuviéramos viendo A la paciente A esta mujer De frente En esta parte podemos ver Lo que corresponde a la glándula hepática Podemos ver El interior del útero Vemos nuestro El útero de la paciente Lo hemos aumentado de tamaño Es un útero gestante Y podemos distinguir La figura de un bebé En su interior Vemos aquí parte del cordón umbilical Vemos lo que es este El cerebro del bebé Tenemos un corte muy Muy bonito En donde podemos ver Pues ahí parte de lo que es El tronco del encéfalo Vemos Los surcos y cizuras Del hemisferio Cerebral Vemos parte del cuerpo calloso Vemos el cerebelo Y parte de la columna De nuestro bebé Y aquí en esta parte Vemos el sexo Esto corresponde a La bolsa escrotal del bebé Y el pene Se trata de un Bebé de sexo masculino Esta imagen que vemos Acá abajo Corresponde a lo que es la vejiga Y en el caso particular De esta paciente Vemos que la inserción De esa placenta Es hacia la parte posterior Esta posterior Un poquito lateralizada Hacia lo que es el lado derecho Solo un poquito Vemos ahí los cuerpos vertebrales Y esto corresponde a la placenta Vamos a ver Otros cortes Que puedan entender un poquito mejor Quienes nos están viendo Aquí vemos lo que es Una reconstrucción En un corte axial Esto es como si Vieramos el cuerpo Como si estuviera Acostada a la persona Y como si Estuviéramos posicionados Desde los pies Del paciente O de la De la persona Yo sé que es un poquito Difícil de entender Estas imágenes Cuando no tienes Pues una formación En esto Pero Pues aquí estoy yo Para guiarlos un poquito Entonces vemos Lo que es la placenta En esta parte Todo esto Que se ve gris Corresponde a la placenta Y en esta Aquí vemos Lo que es el cuerpo Vertebral De la columna Y vemos que está Posterior ¿No? Está Posterior Y hacia el lado Derecho de la paciente Entonces es una inserción Posterior Este es otro corte Que es un poquito Más fácil de entender Porque se parece Al modelo Que vimos En un principio A nuestro modelo Anatómico Vemos Los cuerpos Vertebrales Que corresponden A la columna Vertebral Vemos S1 L5 L4 L3 L2 L1 Esta parte Corresponde A lo que es La columna Lumbar Esto sería Posterior Esto sería Anterior Esto sería Superior Y inferior Como pueden ver Pues aquí vemos Lo que es Este Identificamos Rápidamente Lo que es El cerebro De nuestro bebé Vemos aquí Los ventrículos laterales El bebé está De cabeza Obviamente Está en una posición Cefálica ¿No? Al momento de nacer Pues el canal de parto Sería Hacia esta parte Saldría por aquí Vemos Lo que es Nuestro Nuestro cérvix En esta parte Y Si somos Cuidadosos Podemos ver aquí Lo que corresponde A nuestra placenta Hacia la parte Posterior Posterior De Del útero ¿Sale? Si recordamos Nuestro modelo Anatómico Pues es Es como Les decía ¿No? Que Tener acostados Está acostada La paciente Nuestro Cuando estamos Haciendo ultrasonido El transductor Está pegado A esta parte Entonces Vemos Esta línea Gris Que se ve aquí Esta sería La parte anterior Del útero Si nosotros Viéramos Esta placenta En esta parte Diríamos Que es anterior Si Vemos Esta placenta Hacia Esta parte Diríamos Que es Fúndica Y si La veamos Como está aquí Diríamos Que es posterior Como en este caso Si por el contrario La veamos Insertada O posicionada En esta parte Diríamos Que es una placenta Previa ¿Ok? Y bien Aquí ya Pudimos Acomodar Esa imagen Como si estuviera Acostada La paciente Como en nuestro Modulo anatómico Vemos hacia acá Lo que es Pues el cervix Vemos la pared anterior Esta sería La pared anterior Del útero Pared anterior Pared posterior Toda esta parte Y este sería El fondo uterino Entonces En este caso La placenta Está en la parte De atrás del útero Sería posterior Si estuviera acá Sería Fúndica Si estuviera En esta parte Sería anterior Y si estuviera aquí Sería placenta previa Aquí ya Regresó a la normalidad Nuestro Nuestro modelo Nuestro Perdón Nuestro estudio De resonancia magnética Y tenemos aquí Una herramienta ¿No? Que podemos rotarla Vamos a rotarla 90 grados Solo voltea una imagen Entonces Pues por ejemplo Aquí podemos ver Que está posterior ¿No? Entonces esta es la forma En la que Con la resonancia magnética Podemos Podemos evaluar Este tipo de placentaciones Estos son estudios especiales No se van a pedir En el 100% De las pacientes Únicamente En aquellas Que tienen sospecha De alguna Posición Anómala De esa placenta O en situaciones Que conocemos Como acertismos Placentarios Y bueno Espero Espero que lo entiendan ¿Verdad? O para los que no son médicos Es un poquito difícil Ver las imágenes Para ustedes Y Quienes nos centramos En esta especialidad Pues Nos es un poquito Más fácil ¿No? Y también A veces Se desconciertan ¿No? Ciertas imágenes No es tan sencillo Pero bueno A grandes rasgos Eso es Parte de la De la posición placentaria Y bueno A grandes rasgos Esta ha sido Un poquito Una explicación Un poquito sencilla Acerca de la Inserción De la placenta Si te ha gustado Este video Por favor No olvides Suscribirte al canal Regalarnos un like Activar la campanita De notificaciones Y las dudas Que vayan surgiendo Que vayas teniendo Por favor Coméntalos En la cajita De comentarios Acá abajo Para que les demos respuesta Trataremos de leerlos Pues todos Y Pues darle una pronta respuesta A las que podamos Esto ha sido todo En el video De esta ocasión Nos vemos Les mando un abrazo Espero que estén muy bien Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!